Para formular su pregunta, tiene la palabra la señora Domínguez Arroyo. Señora consejera, por poner en antecedentes esta propuesta, el año pasado la consejería impulsa una serie de grupos de trabajo para realizar una nueva ley de atención residencial que creo que todos estaremos de acuerdo en que era fundamental tras el COVID. En mayo de 2021 presenta usted el anteproyecto en gobierno abierto y entiendo que próximamente llegará a las Cortes. Y por eso, mi pregunta de hoy, ¿cree usted que quienes participaron en esos grupos de trabajo sienten que ese anteproyecto se ha hecho con consenso? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Igualdad de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias, señor presidente. Perdóneme, señora Domínguez, que no pueda mirarla. Pero yo creo que sí, sinceramente, que el texto que presentamos, como usted dice, en mayo, fruto de ese trabajo, recoge las propuestas, recoge las aportaciones de los participantes. Hubo un punto común, un punto de acuerdo en muchos de los aspectos que se contemplan en esa ley. Tanto las propuestas, como le digo, de los ponentes que participaron, ponentes de nivel nacional, ponentes de nivel internacional, como de los propios miembros del grupo de trabajo. Recogía acuerdos, por ejemplo, sobre la atención centrada a la persona, sobre la eliminación de sujeciones y formación de profesionales en esta materia. Puntos comunes, puntos de acuerdo sobre las unidades de convivencia, sobre que las residencias son viviendas y no son centros sanitarios. O, por ejemplo, sobre reforzar la inspección e implantar un sistema de control de calidad, como viene planteado en esa ley. También sobre unos ratios ajustados a las necesidades y una formación de los profesionales. Es evidente que hay cosas que no se pueden plasmar en esa ley o que hay propuestas que no se podían plasmar. Por ejemplo, las que iban en contra de lo que planteaban la mayoría o otras que son propias de desarrollos reglamentarios posteriores al texto de la ley o bien que están pendientes de acreditación por el sistema de atención a la dependencia por parte del Ministerio de Servicios Sociales. Pero, señoría, eso es buscar el acuerdo, eso es buscar el consenso, el buscar un punto de equilibrio común en el que no se puede aceptar todo lo de todos. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Domínguez Arroyo. Recogiendo su última frase, lo que aportan unos y lo que aportan otros, pero cuando solo nos quedamos con una parte, eso no se le puede llamar consenso. Y le voy a hablar solo de tres cuestiones. La primera de ellas, nosotros creíamos que estábamos de acuerdo en que una de las cuestiones fundamentales era que las ratios de personal eran insuficientes, que el personal de atención directa, las auxiliares, tenían sobrecarga de trabajo en las residencias y que esto fue una de las cuestiones que motivó parte de lo que pasó durante el COVID-19. Pero esto no está contenido en el texto de la ley. Entiende la consejería que no hubo y que no hay problemas con las ratios de las residencias, porque además no es cierto que eso no se pueda contener en el texto de ley, igual que se contenía en el anterior texto de ley y en los dos decretos que la justicia tumbó a la consejería de familia la legislatura pasada. Pero al parecer la consejería de familia no ha considerado esto importante. Decían, en segundo lugar, que en los grupos de trabajo, los colegios profesionales, que para una atención integral e individualizada de las personas residentes había que contar con equipos multidisciplinares, es decir, que haya un psicólogo, que haya un terapeuta ocupacional, que haya un fisioterapeuta y, sobre todo, que haya personal de medicina y personal de enfermería. Esto tampoco les ha parecido importante. Ni siquiera después de lo que sucedió con el COVID no les parece importante que haya personal sanitario en las residencias para personas mayores. Con lo que ha pasado, esto es gravísimo y además lo hacen bajo una premisa falaz, la de que el personal sanitario no quiere ir a trabajar a las residencias. Y como siempre le decimos desde Podemos, lo que no quiere el personal sanitario son unas condiciones laborales muy por debajo de los niveles de SACIL o de cualquier otro lugar. El personal sanitario lo que no quiere es ser explotado. Y una última cuestión que, bueno, en esto estaba claro, siempre lo ha estado, que no íbamos a ponernos de acuerdo, que era la cuestión sobre un modelo público. Ustedes, por supuesto, apuestan por un modelo privado de residencias y, aunque es un dato mil veces repetido en esta Cámara, no me voy a cansar de repetirlo, 67% de plazas residenciales privadas en esta comunidad y un 33% de públicas o concertadas, de las cuales concertadas son más de la mitad. El Partido Popular y Ciudadanos no creen en una atención residencial pública y aquí, aquí es donde está más clara la falta de consenso y que han hecho una ley de parte, de parte de las patronales y de parte de las entidades que gestionan las residencias. Yo hoy le quería plantear esta pregunta con un único objetivo, que reflexionen, que quiten ese texto de encima de la mesa, que no repitamos los errores del pasado y, sobre todo, que hagamos una atención de calidad y real para nuestras personas mayores. Y saben que con ese texto estamos condenados a repetir lo que pasó durante la crisis del COVID-19. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, señora Domínguez, el 80% de las plazas de esta comunidad están financiadas con fondos públicos y esa es la realidad. El 80% de las plazas residenciales de esta comunidad están financiadas con fondos públicos. Usted me habla de personal, usted me habla de ratios, usted me habla de formación y yo se lo he dicho a usted más veces. Está sujeto al acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales que están revisando precisamente a raíz de la pandemia, se han constituido unos grupos de trabajo para trabajar sobre esos ratios, para trabajar sobre esa formación. Me parece que la ley es un gran avance. Por ejemplo, la eliminación de sujeciones, la formación del personal en esa materia. Por ejemplo, el sistema continuado de calidad que se pretende implantar. De manera que sean los propios usuarios los que puedan valorar, o las propias familias o los propios trabajadores los que puedan valorar también la atención que se presta en los centros. Y, por supuesto, señora Domínguez, que seguiremos buscando el acuerdo, seguiremos buscando el consenso a lo largo de la tramitación de la ley. Me hubiera gustado que usted hubiera hecho aportaciones, que usted hubiera hecho propuestas a ese texto simplemente en lugar de criticarlo. Hasta el momento eso no ha sido posible. Espero que haga sus aportaciones a lo largo de la tramitación de la ley. Gracias.